Mami, tengo un feeling, tú y yo chillin', que arrebate ma, yo tu gato, tu mi kitty, no hable mucho, me voy a liquidar Mami, tengo un feeling, tú y yo chillin', que arrebate ma, yo tu gato, tu mi kitty, no hable mucho, me voy a liquidar Mami, súbete la mini, bájate el bikini, dando vueltas por la city, tengo el pote lleno de piri, andamos guillado en un cibi Llama a tu amiguita, tu asundiva como Evie, Gucci, Louisville, lo que ella me pide, güey, pastillita de colores como TV La combi completa en Miri, se viste de Hello Kitty, yo asumí que ella es mi mini, me enseñó donde ella vive Kitty, tú me amas, no me mientas, tu estos billetes de si me tienen ciego, y tus enemigos saben como yo te quiero Ah, ah, mami, tengo un feeling, tú y yo chillin', que arrebate ma, yo tu gato, tu mi kitty, no hable mucho, me voy a liquidar Mami, tengo un feeling, tú y yo chillin', que arrebate ma, yo tu gato, tu mi kitty, no hable mucho, me voy a liquidar Baby, yo quiero otra lady, lo vi un nena, llama conmiguita, lady, todas son lesbis, si no, dile a Leslie En lo que yo te chingo, tú se lo mamá, tú bestie, que arrebate, tengo un feeling, de mi kitty, estoy on fighting ma Te pregunto, tú me amas, quiero eso, na' más eso y ya Dime, yo te hubiera gustado, si no fuera rapero, si no hubiera pegado uno, cuánto atrás, dime Si tú me hubieras entregado ese trasero, pero te lo comentero, es lo que te decide, ma Kitty, tú me amas, no me mientas, tu estos billetes de si me tienen ciego, y tus enemigos saben como yo te quiero Ah, ah, mami, tengo un feeling, tú y yo chillin', que arrebate ma, yo tu gato Tú mi kitty, no hable mucho, me voy a liquidar Mami, tengo un feeling, tú y yo chillin', que arrebate ma, yo tu gato Tú mi kitty, no hable mucho, me voy a liquidar